Este. Este. Esta postura es malísima para la espalda. Una pequeña poesía sobre los sueños. Muchas gracias por ver mi perfil. Espero que os haya gustado. Y espero poder trabajar. ¡Qué guapo, tío! Espérate que aquí hay más, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Cuándo han sacado una nueva de Ben-Hur, tío? ¿Qué es esto? ¿Esto es peor esto de cuando es? Está fuerte, hijo de puta, ¿eh? El Jordi White se ha tenido guincha, ¿eh? Esto es el mayor... Esto es un fact, pero de manual. Este tío se ha tenido guincha. O sea, de demasiado. De decir, escúchame, ya está. Basta. Me aburro ya, incluso. Tengo que tocarle el coño. Estos elementos de aquí son mis colegas. Borja y Miguel. Los tres somos carteros. Cuidado, que nuestro oficio no es que precisamente requieran más... Solo tenemos un tema de conversación. ¿Deivináis cuál es? ¿Eso te parece raro? Pues es un mienticuado o... Vais a ver un buen ejemplo. Cuatro novias para dos hermanos. Qué maravilla, tío. Qué locura. Cómo hemos avanzado como sociedad, tío. No, me da... ¿Esto qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué estoy viendo, tío? ¿Qué ha pasado aquí? Él it's playing around. Great. ¿Legenías? Blast. ¿All kinds of sex? Power. Enough power to defeat those you don't like. Enough power to make you a huge star. A hero to the people. En estos últimos años He estado totalmente involucrado En el proyecto secreto DFOA El juego tenía como objetivo Encontrar a Atlantis de una vez por todas Hacemos meses Y después de no Con los problemas Al fin lo logramos Parece un especial de noche mierda Pero se vota Parece una recopilación de queche de José Mota ¿Esto qué es, tío? Y ahora Junto como otros 20 Me embarcaré en la mayor aventura de mi vida Viajar hasta donde se encuentra El gran imperio atlante Interactuar amb el programa Si us ve de gust Totalment Jo necessito la vostra col·laboració total La meva idea és Que us compartiu amb periodistes Que vosaltres feu aquesta part del programa Que us inspireu de cop i volta Doncs a mi em va passar el mateix T'ha passat, eh? Que sí, Lola, tu també T'inspires A mi vol a les bodigas I t'inspires, no? I m'inspiro A mi va passar amb els mòbils Tothom té mòbil Tothom té mòbil El públic teniu mòbil, no? Quasi tots I yo, pero el otro presentador El que decía lo de Que es chulo, ¿no? Que era para decir que es chulo, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues tú qué es? El Jordi Voya está en la tele Bueno, casi El tenen apagat El tenen apagat Però el tenen Yo que esta parte me la salto normalmente Normalmente voy con prisa El sexo con él es salvaje Me gusta poder contarte esto Eres un buen amigo Pero, Illo, Illo O sea, ¿cuántas cosas ha hecho? Porque esto entiendo que serán Cosillas de trabajos de actor Que le han salido y tal Esto no se puede ver en ningún sitio Ha hecho un montón de cosas, ¿no? ¿Te pasa algo? No, no Estoy de puta madre Te paso Oooo 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 And I'm only taking a little price Pero vamos a ver Pero vamos a ver No hay nombres De verdad lo digo ya en serio No hay nombres Tiene que decir Juan en inglés, tío Es Carface de Arabia Sabudita La Carface de Bollywood Que fuerte Pero esto yo no lo sabía Yo esto no lo sabía ¿Qué?